Francisco Maldonado y su ambiente cinematográfico, ahí está. Hola, 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 muchas gracias Jenny, amigas, amigos televidentes, muchísimas gracias por el simple favor de su sintonía. Vamos a entrar en materia en lo que es lo de nosotros, y que es lo de nosotros, el cine. Comenzando con un estreno mundial que incluye los cines de la República Dominicana. Ya que me refiero a la producción, el menú. Una propuesta que es de Walt Disney y dirigida por Mark Milot, aquel que nos deleitó con bastantes episodios de icónicas series como Sucession, Luego de Tronos, Chamelis y The Fair. Solo que en la ocasión viene con una historia escrita por Seth Ries y Will Trace, dentro de lo que es un ambiente un tanto misterioso, con toques de humor negro y con una trama muy peculiar y original. Protagonizada por Ralph Fiennes, Anja Taylor-Joy y Nicholas Houle, entre otras figuras. Aquí vemos la historia de una pareja que junto a otras personas se traslada a lo que es un muy exclusivo restaurante en una isla remota, en donde el chef que se encarga de este restaurante, que funge de anfitrión, ha elaborado un menú más que extravagante. Junto a todo su personal, ha elaborado unos peculiares platos que, además de deleitar el paladar de los comensales, significa el hecho de que estos puedan seguir sobreviviendo o no, ya que en base a sus gustos se elaboran unos platos que terminará convirtiendo esta aventura gastronómica en una aventura por sobrevivir. Todo dentro de un marco sumamente original y bastante interesante que cuenta con muchísimo de lo que es humor negro, muy bien elaborado, pero por sobre todo muy altos niveles de suspenso y algo de acción. Este es el caso de la producción El Menú. Continuando ahora con un estreno en Estados Unidos, se estrena por allí una producción bastante esperada, ya que me refiero a la producción She Said o Ella Dijo. Basada en acontecimientos reales, esta película de Universal Pictures es dirigida por María Schrader, quien ya ha ganado un Emmy por la realización de la serie limitada poco ortodoxa de Netflix. Pues bien, esta producción de She Said está basada en un libro escrito por Jodie Cantor y Megatohi, quien junto a Rebecca Corbett también publicaron una serie de artículos en el New York Times y aborda lo que fueron las investigaciones por parte de dos mujeres sobre lo que fueron los acosos sexuales cometidos por el fundador del estudio independiente Miramax y The Wasting Company, o sea, Harvard Wasting, en donde cambió el panorama de lo que eran los acosos sexuales en esa época y que terminó desencadenando lo que fue la creación del movimiento global Me Too, a través del cual millones de, miles, perdón, de mujeres han estado demandando hasta el grado de tergiversar lo que fue la creación per se de este organismo. Fruto a las investigaciones que vemos en esta película de muy seria realización, en el 2020, Harvard Wasting fue condenado a 23 años de prisión por acoso y conducta sexual inapropiada, algo que está siendo aún tratado por los tribunales de Estados Unidos a cargo de la barra de la defensa de Harvard Wasting, quienes están apelando aún a esta sentencia. La película es protagonizada por destacadas actrices como Carrie Mulligan, Sue Kazan y Patricia Clarkson. Este es el caso de la producción She Said. También exhibiéndose en cines de Estados Unidos, pero dentro de lo que es un ambiente un poco más biográfico, artístico, nos trasladamos a la producción Taurus. Una película que es dirigida por Tim Sutton y que cuenta con los roles estelares de Megan Fox, Scott McNeil y Ruby Rose, y entre ellos, Colton Baker, mejor conocido o artísticamente como Machine Gun Kelly, quien escribió la historia de esta película basada en eventos reales de su vida, pero utilizando un personaje protagónico ficticio. Aquí vemos lo que fueron los últimos días antes de llegar al estrellato de un joven talento muy brillante, pero con serios conflictos de personalidad, adicción a las drogas y una crisis existencial que por poco hace que esta figura no llegue al sitial estelar del que hoy día goza. Es una producción biográfica melodramática, obviamente dirigida a un público adulto, ya que al tratarse de elementos biográficos nos muestran una serie de situaciones muy subidas de tono en cuanto a lo que es violencia, actividad sexual y ambiente de narcóticos. Este es el caso de la producción Taurus. Recuerden que si quieren todos estos contenidos y muchísimo más en detalle, lo único que tienen que hacer es seguirme en mi canal de YouTube, Francisco Maldonado Blog Música Cine TV, en donde nos sentiríamos muy honrados con que nos sigan. También agradeceré el respaldo de ustedes en mi página de Patreon, en donde constantemente hago publicaciones sobre lo que nos apasiona, el cine y la televisión. Ahora les dejaré con nuestra recomendación streaming de la semana, la que corresponde a la muy esperada serie exclusiva de Netflix, 1899, una producción alemana que viene de los creadores de la también popular serie alemana Dark, o sea, los realizadores Barambo O'Darge y Jantle Fris, quienes dirigen a una serie de actores que son encabezados por Andreas Prichman, Isabela Wee, Emil Bichman y Anton Lecher. Esta propuesta de multilingüe, porque se convergen en la misma varios idiomas, desde alemán, italiano, francés y hasta chino, vemos cómo esta producción maneja muy bien los niveles de raza étnica de todos los que convergen en esta producción y en la trama vemos cómo dentro de lo que es la muy conocida crisis migratoria europea que desencadenó que millones de ingleses emigraran en todo el mundo, se trasladaran en un barco de vapor hacia lo que son las esperanzas que estos tenían cifrados en Nueva York, pero en medio del camino se encuentran con un banco o con otro barco migrante a la deriva y al hacer contacto con este barco, salen a relucir una serie de eventos extraños y misteriosos que convertirá todo en un gran acertijo, muy al estilo de la calidad de producción que nos mostró la propuesta de Dark, en donde convergía en un tiempo real lo que era pasado, presente y futuro de todos los personajes involucrados en la trama. Esta propuesta de Netflix cuenta con ocho episodios que prometen darle un lugar preferencial a esta propuesta. Tal o mayor que Dark, bueno, ya veremos cómo lo aprecia el público, pero sin lugar a dudas los elementos de calidad de esta serie, independientemente de todo, captarán la atención de grandes, chicos y mediados, lo que sí les adelanto es que es una propuesta para prestarle bastante atención, ya que es la clásica producción de que si usted se descuida por dos minutos va a perder el hilo de todo. Este es el caso de la propuesta de 1899. Y por ahora hemos llegado al fin, no sin recordarles continuar con mucho más del contenido, siempre, 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 muy ameno y dinámico de Extremo Extremo. ¡Suscríbete al canal!